Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Constanza Especiales de los Sábados, un nuevo charla y cuentos. Y para conducir este hermoso espacio también está Silvia Alveda. Hola Silvi. Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola a todas y todos. Y hoy tenemos una invitada de lujo de la zona sur, y con nosotros está Mónica Raimundo. Hola Silvia, hola Ro, hola Dani, hola a todos, gracias por estar ahí. Hola a mi amiga Bea y a mis compañeras Lili, acá estamos. Llegó el charla y cuentos, Mónica. Llegó nomás, lo habíamos esperado, lo habíamos pospuesto y se nos dio. Aquí estamos, nada más, listas para charlar con ustedes. A lo que quieran, yo le voy. Qué bueno Silvia, vamos a charlar entonces. Que empecemos por el principio, ¿o no? ¿Qué te parece? Bárbaro, dale. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo empezamos con todo esto? A ver. ¿Cómo te manejaste? A ver, ¿desde chiquita vos ya leías cuentos, no leías? ¿Qué no hacías? Desde chiquita, yo no leía. En mi casa leía a mis abuelos, mis padres, bibliotecas por todos lados, mi hermana mayor también leía. Yo no leía. A mí no me gustaba leer. A mí me gustaba escuchar. Me encantaba que mi mamá me contara cuentos, que mi abuela viniera, que vivía a dos cuadras, bien cerquita, todos los días a contarme un cuento. Y me abría esos cuentos grandotes, cuadrados, de tapadura, los cuentos de los hermanos Grimm. Y ella me contaba los cuentos y yo, como no leía, no sabía lo que decía, pero veía dibujos e imaginaba constantemente cada uno de los paisajes y de lo que pasaba. Y después, a los días, cuando ella venía a contarme otro cuento, le decía, no, no, abuela, contemos el del otro día. El de Jazmín, el de Aladín, el de la chica que iba ahí al mercado. Y yo le contaba a mi abuela el cuento que quería escuchar. Y mi abuela, bueno, terminaba contándome otro, porque ese ya lo había contado yo. Así que, lectura cero, charla, narración y contar cuentos, un montón. Me ha apasionado. Así que empezaste narrando nomás. ¿Sí? Y miren, les digo, casi empecé narrando antes de empezar hablando. Porque hasta los dos años yo no decía ni una palabra. Después aprendí a decir ma, pa, abu, aba y un. Y el un era para todas las cosas. Y a los dos años se me ocurrió de golpe abrir la boca y se quedaron todos asombrados. Pensaban que iba a ser muda. Me parece que no. Me gustó primero escuchar y aprender y después largar con todo, todo lo que había aprendido. Y no paré nunca. Sigo aprendiendo. Aparte de seguir hablando, sigo aprendiendo. Y lo voy a seguir haciendo siempre. Así que, bueno, así empecé. Así me conecté. Con los bellos cuentos que me contaba mi abuela. No solo los de los libros, sino los de nuestras familias. Nuestra historia. Cómo habían llegado mis antepasados acá. Tengo un crisol de raza. Franceses, españoles, italianos y autóctonos. Así que me contaban unas aventuras increíbles. Y a mí después me encantaba poder hacer algo con esas historias. No solo le preguntaba a ella, abuela, ¿cómo te conociste con el abuelo? ¿Dónde fue mamá de luna de miel? Sino que cuando llegaba la hora de la siesta, esa hora que no creo que a los chicos les gustara. Pero a mí me apasionaba. Era la mejor hora del día. Porque yo ahí podía recrear todo lo que me había contado mi abuela. Jugaba con mis muñecos. Eran los soldados que peleaban con los indios. O eran los gallardos del ejército francés que llegaban a iriosos. Y me hacía toda la imaginación. Me contaba todos los cuentos. Me mezclaba las historias. Me creaba personajes. Y como generalmente en esa época, no sé si algunas de ustedes recuerdan, que las mamás se juntaban a charlar, a tomar mate, a charlar en la vereda. Y los hijos éramos amigos. Y ahí creábamos aventuras totales. La hora de la siesta, en vez de ser una prohibición, para mí era el momento más lindo para poder crear y recrear todo lo que me habían contado. Y con mis amigos hacíamos eso. Jugábamos en el patio. Jugábamos adentro de la casa, en la cocina. Increíblemente haciendo experimentos. Con los condimentos, con el polvo de armear, que se usaba tanto en aquella época. Con el vinagre. Todas las cosas extrañas las teníamos que inventar. Y si no, íbamos a la casa de Fernando, uno de los chicos del grupo. Y nos subíamos arriba de un árbol. Él tenía un árbol hermoso al lado de la parrilla del patio. Y nos subíamos ahí y empezábamos a imaginar historias. A contarnos todo lo que habíamos hecho en la semana. Y a empezar a hacer una historia con todo eso que habíamos contado. Y a planear qué otras aventuras íbamos a tener. Porque ninguno de los cuatro amigos éramos santos. Fernando, Alejandro, Analia y yo. Siempre estábamos haciendo alguna cosa extraña. Cómo subirnos por los techos buscando algo perdido. Los techos de mi casa eran esos. Y de la pileta del patio a la canilla. De la canilla al bañito del fondo del fondo al techo. Y aparecíamos en los techos de los vecinos. A la hora de la siesta, ¿eh? No cuenten. Y además chumeábamos, obvio. En los techos podíamos chumear. Porque todo se veía de una manera distinta desde ahí. Y Mónica, ¿qué barrio era ese? Eso. Exactamente. Yo me crié, porque nací en Morón. Pero de bebé fui a Temperley, donde vivían mis abuelos paternos. Y me crié en Temperley, en la calle Branson, al 600, a cuatro cuadras del Club Temperley, del cual soy fanática. Tengo camisetas. Y me crié con mi mamá, las amigas y mis amigos. Todos nos criamos en el club. Nos criamos en una época que disfrutar de cualquier cosa. De las canincas. Que alguien me contó algo hoy, ¿no? De las canincas. Porque las nenas jugábamos a la guerra. Jugábamos a las canincas, al rango. Y los varones tenían que bañar al gato, ponerle un moño y llevarlo a pasear en el cochecito. Era esa época. La que no te podías olvidar nunca. Mirá vos, ¿eh? Mirá vos, Mónica. Esa qué linda infancia. Qué linda infancia. Sí. ¿Vos sabés qué? Sí. Perdón. Había mucha gente que pregunta. ¿Y tu infancia cómo es? ¿Viste? Recuerdan cosas que les ha pasado y que por ahí no podían hacer esto o aquello. O los papás les decían que no. Yo tuve padres, obvio, ¿no? Como padres los amaba. Pero esos padres que permitían hacer muchas cosas. Para esa época, imagínense que estoy hablando del 60. Y disfruté. Y creo que tuve la mejor infancia que podía haber tenido en el mundo. Y no porque tuviera cosas, ¿eh? No porque me dijeran sí a todo. Porque pude vivir y disfrutar con amigos y en familia. Y eso no me lo voy a olvidar jamás. Eso me marcó muchísimo. El compartir, el recibir. Pero que no te quedes con eso. Sino que lo des. Que lo lleves más allá. Y lo aprendí desde la infancia. Así que... Por eso hoy les quiero contar una historia que me engancha con mi infancia. ¿Verdad? Sí. No es mi infancia. Claro que sí. Buenísimo. Estoy enojada. Re contra enojada. Mi mamá me puso en penitencia ahí en la pared. Y no me deja ver los dibujitos de la tarde. Y todo por el pino ese que compró mi papá y lo plantó en el fondo al lado del galpón. Bueno. Por el pino y por el canque de agua que se vació. Y además porque se cortó la luz. Encima mi mamá se fue a hacer dormir la siesta. Mi hermanita. Y se planchó ella también. Justo esa tarde me cortaron. Esa tarde íbamos a terminar todos nuestros planes. Porque a la hora de la siesta, junto con mis amigos, somos cuatro aventureros. Camila, Benja, Emma y yo, que soy Sofi. ¿Saben lo que teníamos pensado hacer? Cuando ese pino, que por ahora me llega acá en la cintura, creciera lo suficiente, íbamos a hacer una casita en el árbol. Ya teníamos todo preparado. Habíamos juntado la madera y la habíamos apilado al lado del galpón. Benja había traído una lona grande que tenía en la casa para taparlas por si llovía. Y Cami había traído una lata donde todos juntamos clavos y guardamos. Y Emma trajo dos ramas largas. Que con otras ramas chiquitas hicimos una escalera. Una escalera que nos servía para subir cuando estábamos abajo. Y para bajar cuando estábamos arriba. Vamos a usar todas las herramientas mías, pero mi papá, mi papá no me deja usar herramientas. Dice, Sofía, las herramientas no son cosas de nena. Vos no podés tocarla y si agarrás el martillo y te das en el dedo, se revienta. Menos mal que el papá de Camila sí le presta las herramientas y ella va a traer el martillo. Emma va a traer de la casa una cortina vieja que tiene la abuela. Que la abuela de Emma le presta todo. Va a traer la cortina que va a servir de puerta. Y una soga que tiene vieja de colgar la ropa a la mamá para atar la cortina. Porque los días que hace mucho calor la abrimos para que entre aire. Va a ser toda de madera. Y el techo va a ser de ramas con unas hojas grandes. Para que entre la luz del sol, pero que no entre el calor. Ay, qué tardes hermosas. Vamos a pasar ahí. Las mejores siestas. Ah, me olvidaba. Emma tiene de cuando era chiquita una mesa con dos sillitas de madera de Mickey. También se las regaló la abuela. Y las va a traer. Y Cami va a traer almohadones que tiene viejos que vaya a saber de qué abuela era. Son feos. Pero a nosotros nos sirven un montón. Vamos a llenar de libros, de juegos de mesa. Vamos a traer también chicitos y papitas, alfajores, chupetines, caramelos. Porque las tardes son largas. Y las siestas también. Y a la noche con Emma nos vamos a quedar. Porque a ninguna de las dos nos da miedo. Y vamos a hacer una pijamada. Eso sí. En el cajón de la pisada de mi mamá hay una linterna enorme. Y la vamos a usar de farol. Porque a oscuras, a oscuras, a oscuras. No. Hasta los planos teníamos hechos. Pero mi hermanita, que le encanta dibujar, agarró los carayones y empezó a hacerme mamarrachos. Y yo me vengué. Le escondí su única preferida. Pero cuando ella se dio cuenta, fue y le dijo a mi mamá, a los gritos y llorando. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sofía! Y mi mamá desde adentro. ¡Sofía! Creo que por eso también me pusieron en penitencia. Es bueno. La luz ya vino. Pero a mí, no me sacan de penitencia. Mi mamá dice que hicimos una aventura muy grande. Que fue una travesura mal. Pero yo digo que no fue una travesura grande. Es más, creo que ni siquiera fue una travesura. Está bien. El tanque de agua se vatió. Y la luz se cortó. Pero también si nosotros fuimos balde por balde llevando el agua hasta el fondo. Lo que mi mamá no puede entender es que si nosotros no regamos al pinito que me llega hasta la cintura lo suficiente, ¿cuántos años vamos a esperar para hacer la casita del árbol? ¡Qué lindo! ¡Volvimos todos a ser niños! A estar ahí con Sofía. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama el cuento? Este cuento se llama La Casa del Árbol y es de Iris Rivera. Iris Rivera la conoce todo el mundo. Es una escritora, supongo, es una escritora muy buena. Trabajado mucho para las escuelas. La hemos tenido en mi escuela contando cuentos para las ferias del libro. Y bueno, es increíble y este es uno de los cuentos que a mí me encantaban. ¿Y por qué lo elegí? Porque habla de mi niñez. Habla de mi aventura arriba del árbol, de los cuentos, de las historias, de lo que se sueña a la hora de la siesta. Y me identifiqué mucho el día que lo leí por primera vez y digo, bueno, es un cuento que voy a contar alguna vez. Y acá está, lo conté. Porque yo creo que cuando uno... Nosotros no elegimos los cuentos para contar. Estoy convencida que los cuentos nos eligen a nosotras. A nosotros. Porque en ellos encontramos una beta nuestra. En ellos nos encontramos nosotros. Porque de repente alguno de los personajes, principal o secundario, es con el que nos identificamos. Y es con el que queremos seguir el cuento al lado de ellos. Y bueno, es lo que yo siempre digo. Esas historias antiguas que venían de la voz de mi abuela o mi mamá se quedaron en mí y se van. Pero dejaron algo, dejaron una huella. Dejaron buscar en lo que quiero narrar, algo que me haga sentir plena. Quizá no sean los mejores cuentos del mundo, pero para mí me fascina. Y bueno, esa es mi idea de cómo elegir un cuento. Y saber que el cuento para mí es un puente. No solo entre el escritor y los humildes narradores, sino entre los narradores y el oyente. Porque es palabra. Es palabra escrita o es palabra oral. Y la palabra es algo, es lo que más nos une. La palabra, bueno, encima ahora se me remite a algo que era lo que decía mi papá, ¿no? La palabra es única y no vale un papel, sino vale lo que somos y lo que hacemos a través de lo que decimos. Y bueno, y es como que me pasa lo mismo acá. Es la palabra de los cuentos los que se meten adentro mío. Se quedan y después vuelan. Juegan para que otros los tomen. Mónica, vos dijiste que Iris Rivera iba a tu colegio. Es decir, vos fuiste docente. Contanos un poquito esto de esta experiencia de que Iris Rivera esté en el colegio donde vos estabas trabajando. Y después contanos qué hacías vos en la escuela. Tu función. Aparte de lío. Aunque ya me haya jubilado en el año 2010, me jubilé jovencita, chicos, jovencita. Me jubilé para disfrutar a mi mamá, para disfrutar a mis hijos, a mi marido, para hacer un montón de cosas que con mi trabajo en la escuela, me pasaba todo el día dentro de la escuela. Soy docente, y lo seguiré siendo toda la vida, las que son docentes saben que no se lo pueden sacar. Y yo empecé siendo maestra. Y los últimos 10 años de mi carrera fui secretaria de la institución. Y a mí me encantaban los primeros 10 años en esta institución, que fue la que me jubilé, porque estuve en el Estado, en otras escuelas del Sur trabajando. Fui maestra de primero y segundo grado. Así que mi vocación eran los nenes chiquitos. Yo habría querido ser maestra jardinera, pero resulta que mi voz era un problemita, ¿vieron? Es media difónica. Y bueno, no iba a aprobar el examen de canto. Entonces dije, no, mejor, esa es nuestra de grado para poder no tener una frustración, ¿vieron? Y me dediqué a los grados chiquitos, mucho. Y una de las hermosas tareas que hicimos después, cuando fui pasando los años con una paralela, que le decíamos nosotros, era la maestra de primero, las dos íbamos a primero, las dos pasábamos a segundo, las dos pasábamos a primero, y así. Dijimos de hacer las ferias del libro, donde, por un lado, traer autores locales, y que vinieran a contarle cuentos a los chicos, y para que fuera más accesible, para que vieran que el mundo de los libros, de la narración, de la escritura, no era una cosa lejana, y tampoco era una cosa vacía lo que nosotras en el grado hacíamos. E implementamos, muchas secuelas lo hacían a la hora de cuento, obvio, pero la hora de cuento nuestra era diferente. Les pedimos a los papis que trajeran un almohadón, el que tuviera. Conseguimos entre las dos unas alfombras. Y a la hora de cuento, en la salita, corríamos todas las mesas, tirábamos las alfombras en el medio, y nos tirábamos todos, panza arriba, panza abajo, como quisiéramos, todos con un libro de la biblioteca. Y no era necesario leer. Esa era nuestra hora. Poníamos cartelito en la puerta, hora de cuento no molestar. Y ahí, leíamos el cuento que habíamos tomado, conversaban uno con el otro con el cuento que tenían, uno empezaba a decir, leer el cuento en voz alta, otro lo leía en voz baja, otro ni se enganchaba con el cuento de... Era una hora de cuento, era una hora de placer, de conexión. Y los días lindos, eso lo íbamos a hacer a la cancha de... que tenía el jardincito, tenía al lado una cancha, y nos tirábamos al sol todos a hacer la misma actividad. Y después, obvio, como todos tenían la libertad de conectarse, terminábamos haciendo un cuento entre todos. Lo escribíamos y lo presentábamos en la feria del libro. O una obra de teatro, o un cuento escrito por ellos. Y a fin de año, el regalo para la familia era un libro de cuentos cortos. Lo hemos hecho con mi paralela desde primer grado. ¿Se imaginan lo que fue el primer cuento de primer grado? Cuentitos de una hoja, y así, pero cuentitos. Eso sí, además de dar clases, porque la maestra aparte tiene que trabajar en todas las áreas, todo combinado. Fui maestra todos los años, hasta te digo los últimos diez. Y la narración, además de ser puntualmente ahí, ¿cómo la trabajamos? Porque el aprendizaje entra por juegos. En los juegos hay narrativa. La historia es un cuento, ¿verdad? Entonces, dábamos toda la historia, la geografía, a través de juegos, a través de cuentos que podíamos hacer. Así que, bueno, en la escuela, la narrativa está inmersa desde el primer día de clases al último, cuando egresás, o tiene que estar, y el juego también. No importa si estás en primero, en cuarto, o en sexto, o en la secundaria. Para mí son imprescindibles. ¿Y cómo fue esto? ¿La contactaste vos a Iris? ¿O apareció? ¿Cómo fue esa experiencia? La dirección de la escuela contactó a determinados autores y les propuso a través de la inspección de la escuela, porque después nosotros tiramos, y viste lo que es esto, es un ovillo. Vos tirás una idea en la reunión de directivos, el directivo la cuenta, el otro directivo le gusta, lo escucha la inspectora, y se terminó haciendo también en diferentes escuelas. Y ellos eran los encargados de traer los autores. Nosotras, las docentes, nada más disfrutábamos. Y a cada aula le tocaba, por el nivel de narración, distintos autores. Yo tengo por ahí un libro, no de ella, justamente en la biblioteca de Emma, no me di cuenta de traérselos, porque lo tengo dibujado y autografiado por el autor. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Está bueno porque los chicos se dan cuenta que detrás de los libros hay gente de carne y hueso como ellos, ¿no? Está muy bueno eso. Esa llegada que tengan al escritor. Sí. Al escritor. Sí, sí. Muy bueno. ¿Y quién es Emma? Gaby dice Emma. Hay un cartelito en ese tema de Emma. Emma, ¿quién es Emma? Emma, esa señora que está escrita por ahí atrás, es mi nieta. Es la que incluí, perdón, porque no les dije que el cuento fue una adaptación, obvio, no es tal cual, no lo narré tal cual está escrito, ¿eh? Con permiso de la señora Edith Rivera, que no debe saber ni quién soy ni acordarse, hice una adaptación del cuento y Emma fue uno de los personajes. Los otros dos personajes son los títulos hijos de mi amiga, Benja, Benjamín y Camila, los hijos de mi amiga. Y Sofi es una amiguita de mi nieta. O sea, algo que hago cuando tengo que traspasar un cuento por mí es buscar alguien real, crear el personaje trabajando con alguien real. Eso nos lo enseñó mi profesora del taller de narración artística, Marisa Brondo. ¿Cómo diste con Marisa Brondo? Marisa Brondo, mirá, ¿a quién nombrás? Nada más y nada menos, Silvia Leda. Marisa Brondo, dijo, como diciendo, ¿cómo diste con Marisa? Marisa era, mamá es, pero ahora ya no va, obvio, mamá de Camila, alumna de mi escuela. Yo no la tuve, estaba en grado. Cuando cambiábamos de grado, ella cambiábamos de grado. Así que yo no fui maestra de Cami, pero sí fui su secretaria en los últimos años. Así que con Marisa nos conocimos desde hace siglos. Y sabía lo que hacía como mamá, aparte como papás, excelentes y un grupo de alumnos ese, increíble. Y bueno, y yo sabía lo que hacía y siempre decía, bueno, algún día voy a arrancar con vos, le decía, algún día voy a arrancar con vos. Y bueno, arranqué con ella. Arranqué con ella, con Marisa. Y este, que hoy no sabía si se iba a poder conectar porque está trabajando en la costa. Así que dijo que si tenía conexión y todo, iba a ver si en un ratito se podía... Pero tenés amigas de narración acá hoy presentes, ¿o no? Sí, tengo dos representantes y compañeras del taller de Marisa. Sí, sí, ya hemos ido a narrar juntas las tres. ¿Y quiénes son? Tengo representantes. Sí, sí, con Graciela y con Lili hemos ido a narrar ya. Estuvimos este año en la Feria del Libro narrando de Almirante Brown y con Graciela ya narramos desde el año pasado juntas también. Ah, mira, acá están. Acá están. Hola, Lili. Hola, chicas. Hola. El micrófono, Graciela. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se van dando estas relaciones entre ustedes y cuando están? Son compañeritas de narración, dijo Moni. Sí, yo a Moni la conocí el año pasado que empecé en el taller con Marisa. Bueno, ahí nos conocimos, yo no la conocía de antes. Y sí, como dijo Moni, ya hemos narrado en la biblioteca, en una biblioteca en Glew. En la biblioteca Rojas Paz de Glew, que hace encuentros de narración, de lectura, de juegos, y bueno, hemos ido un par de veces. Qué bueno, qué bueno esto de este mundo, ¿no? Que nos lleva por tantos lugares, qué lindo, qué lindo conocer esta linda gente. Y a Lili la conocí justo el día que fuimos a narrar con Graciela, pero la vuelta de la vida, yo no la conocía, no tenía la menor idea que es, fue compañera de mi marido de la escuela secundaria. Mirá cómo se dan vuelta. Se van a contar. Quiero decir que con Graciela somos amigas desde la infancia. Ya nos conocemos hace años, no vamos a decir cuándo. No, no hace falta. No hace falta. Entonces, bueno, estamos acá. Y ahora están las tres juntas en el SurNarra. No, Liliana, yo, bueno, yo estoy en el taller. Yo estoy en el grupo, en otro grupo, pero bueno, es lo mismo. Están, están, se van. Están transitando la narración juntas. Eso. Se subieron a este tren, chicas, ya estamos. Ya estamos todos en el mismo tren. Estamos, sí, la pandemia dio para mucho en su modalidad. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Es una niña humilde que se llama Graciela que dice que no está en el SurNarra. Le voy a contar, señorita, que en cualquier momento vamos a susurrar, susurrar, ya susurramos. vamos a narrar, así que, en la casa de la, en la cucaracha, así que señora, nos toca juntitas de nuevo, eh. Ah, bueno. Pero estamos en el camino. Claro. No se me achique y narra bien. Bueno, vamos viendo, vamos viendo. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Mónica, Mónica, vos hablaste mucho de tu, de todo lo que hiciste con los chicos, ¿no? Y especialmente con los más chicos. Pero vos también estás entre gente grande, haciendo cosas y son muy movedizas, hasta ahora que estás felizmente jubilada, ¿no? ¿Con quién contás cuentos? ¿A dónde contás cuentos? ¿O qué haces con la gente más grande? Con la gente más grande, bueno, me jubilé joven, pero yo ya tenía otra carrera. Soy psicóloga social. Así que, habiendo empezado a trabajar, no justamente con adultos, empecé a trabajar en adicciones y en minoridad. Pero la vida me cruzó una persona que también venía de violencia familiar y dijimos, ¿por qué no nos cambiamos de rubro? Y mirábamos que nuestras mamás ya eran grandes. ¿Y qué pasaba con el adulto mayor? Dijimos, a nadie los escucha. ¿Por qué no los escuchan? ¿Qué pasa con la familia del adulto mayor? Y bueno, nos especializamos en trabajar con adultos mayores y después hicimos el curso de estimulación cognitiva y este domingo que pasó, cumplimos diez años dando en una asociación de jubilados y pensionados el taller de memoria. Así que, ahí también va la narración. No solo en algunas de las actividades cuando trabajamos y trabajamos muchas memorias, ¿no? Las sensoriales, memoria inmediata, mediata, de trabajo, trabajamos también lo que es lengua, razonamiento, cálculo. Dentro de todo eso no se hace como una actividad en un cuaderno, se hace a través del juego, a través de la narrativa, a través de actividades individuales o grupales. Implementamos muchísimo, muchísimo en el taller todo lo que es la palabra y la narración. Y a su vez sigo trabajando con adultos mayores que en este caso hay dos niñitas por ahí que estoy viendo, menos mal que me puse anteojos porque si no no veo nada. Irene y Beatriz que no solo son alumnas mías, fuimos compañeras hace años de folclore. La vida nos juntó, nos hizo amigas y ahora son además de amigas, alumnas mías de folclore. Y con ellas también incluimos la narración y mucho porque más allá de narrar por ahí el día de la Pachamama y hacerles la historia de la Pachamama o de distintos eventos o de las danzas. A veces nos tomó un tiempo para hacer algo especial y yo narró un cuento pero ahí hay una señora que se llama Irene y quiero que se entere. Es escritora y ella nos lee sus cuentos. Hola Irene Hola Irene Bienvenida Hola Beatriz Bienvenida también Beatriz está con una sonrisa de oreja a oreja te aviso Siempre Irene se puso un poquito colorada con lo que dijiste Qué lindo Así es Sin maquillaje Irene escribe Beatriz baila por lo que entendí y vos bailás la vida y contás la vida también Qué bueno Sí y en secreto te digo que cuando nos juntamos a tomar algo la merienda en alguna confitería cerca de casa nunca falta que Irene lea un cuento o que yo narre un cuento No nos importa El regalo para las amigas Qué bueno qué bueno Silvia esto de narrar un cuento a mí me me quedé con que yo narro un cuento ¿no? como dijo estaría bueno no sé si Irene y Beatriz están de acuerdo a escuchar algún cuentito o más algo alguna que quieras narrar que tenés a tus alumnas ojo cómo te portás Mónica Sí voy a narrar un cuento que ellas escucharon porque lo narramos en uno de estos eventos que hacemos y que dice así La tía Cristina Martínez no era para nada niña tenía algo en su voz y en su cuerpo esbelto que le hacían reinteresante Lástima que a los hombres de Puebla las mujeres interesantes no eran buscadas para casarse y la tía Cristina ya tenía 20 años y a esa edad sus hermanas estaban casadas y con hijos para bien o para mal pero casadas ella no iba a soportar cumplir los 21 años soltera y que le dijera la tía solterona o la quedada así que el día que sopló las velitas dijo que era la última vez que su madre derramaría una lágrima por culpa de ella a los pocos días se fue a comprar unos botones de concha o un metro de tela al pueblo y cuando volvía paró justo frente a la joyería la princesa entró preguntó por un anillo de diamantes de compromiso se lo probó le gustó y el precio buenísimo y al darse vuelta lo conoció estaba el señor arquero un español distinguido pero cuando llegó a su casa estaba enojada ay mamá no sé cómo es esto cómo puede ser que los hombres compren un anillo de compromiso sin tener novia y después se den el gusto de elegir una novia por dede anillo mientras que nosotras nosotras debemos esperar esperar y esperar ¿a qué? algunas esperan toda la vida y otras otras llevan un anillo a disgusto toda la vida hija va deja de pelear con nosotros ¿quién te va a cuidar cuando yo no esté? pues madre yo yo cuidaré de mí misma esa misma tarde llegó a la casa un mandadero de la joyería la princesa trayendo una bolsita y en ella había una carta a su nombre y el estuche del anillo que se había probado y tanto le había gustado frío la carta señorita Cristina Martínez me atrevo a escribirle estas líneas con todo mi respeto y devoción para confesarle que desde nuestro encuentro en la joyería he quedado prendado de su amor sus conceptos sobre la vida las mujeres y los hombres su delicada voz y la libertad con que camina me han deslumbrado es por este sentimiento que tengo hacia usted que le pido acepte mi propuesta de matrimonio me apena no haber podido ir yo personalmente a dárselo pero he tenido que viajar de urgencia a España por problemas de negocios y no voy a volver a México pronto mi amigo Emilio Suárez se presentará a su familia para formalizar mi petición dejo en él en mi confianza y en usted toda mi esperanza siempre suyo señor Arqueros la tía Cristina rebosaba de felicidad y de asombro por esto que había pasado la mamá estaba nerviosísima enojada no entendía nada pero había visto a su hija tan feliz que le pidió perdón a su finadito por cometer la locura que iba a hacer dejar casar a su hija con un total extraño al día siguiente la tía Cristina salió por todo Puebla mostrando su anillo de compromiso y contando lo que sucedía a los seis meses se produjo el matrimonio fue una fiesta increíble la mejor en toda Puebla de hacía muchos años hubo despedida convite vino el juez el sacerdote y todo bajo los ojos del señor Emilio Suárez Emilio Suárez Emilio Suárez era el amor imposible de la tía Cristina cuando era adolescente le llevaba doce años pero aún seguía soltero había tenido muchas novias pero él no había ido a la casa de nadie la primera vez que había entrado a la casa de alguien fue justo a la casa de la tía Cristina para proceder con el pedido de mano a los dos días la tía Cristina se embarcó para Valladolid donde su flamante esposo el señor Arqueros la esperaba para ir a vivir con sus tías de allá llegó la primera casa fascinada le contaba cómo era el pueblo le mandó una receta de vino tinto a la mamá unos poemas de Lorca a sus hermanas y todo el resto de la carta hablaba del señor Arqueros de su esposo tan noble tan educado tan galán que le hacía sentir una princesa así fueron las cartas durante un año contando siempre toda esa maravilla de matrimonio pero un día llegó una carta muy corta y muy fría donde la tía Cristina explicaba la repentina muerte de su marido esperaban más cartas donde explicara qué había pasado y qué iba a ser ella ahora pero las cartas nunca llegaron la que sí llegó fue la tía Cristina un domingo que estaban de sobremesa hablando justamente del tema se abrió la puerta del saguán y apareció la tía Cristina toda vestida de negro sombrero tul ropa trajecito medias y zapatos de taco alto tenía en sus manos bolsas de regalo y sus emprinos fueron a abrazarla con tanto amor y hasta que no terminó de repartir un regalo no la soltaron al fin pudo saludar pues ya regresé desde entonces la tía Cristina sale todas las mañanas al pueblo porque es la viuda de arqueros y por las tardes da conciertos en su casa toca pasodobles vals hasta se animó a ponerle letra a unos preludios de Chopin con aventuras que le sucedieron a ella pero que solo ella conoce y cuando termina el concierto se levanta orgullosa muestra a todos su alianza y es saluda y enterrada en Puebla dicen dicen las malas lenguas que el señor arqueros nunca existió que el señor Emilio Suárez dijo por primera vez una mentira vaya a saber convencido de qué manera por la tía Cristina y que la herencia que traían las maletas no era tal sino era parte de un contrabando que había aprovechado en el viaje vaya a saber que hay cierto de todo esto lo que sí se puede comprobar es que la tía Cristina y el señor Emilio Suárez fueron amigos hasta el último día de sus vidas pero eso es algo que nadie nunca le perdonó porque la amistad entre un hombre y una mujer es un don imperdonable muy bueno muy bueno Mónica que nos contaste Mónica este cuento se llama la tía Cristina Martínez es de la autora Ángeles Mastreta mexicana y de su libro Mujeres de Ojos Grandes que escribió tanto este como maridos u otros cuentos contando la idiosincrasia social de las mujeres en su México que bueno es es un tema que me encantó me gustó y también lo relacioné cuando lo tuve que desmenuzar y aprender con mi tía Emma Emita que era soltera y nunca fue solterón feliz y fuerte e independiente que buen dato soltera pero no solterona muy bueno pero no solterona muy bueno que bien Silvi que bien que bien que la estamos pasando ¿no Silvi? si muy muy lindo muy lindo muy muy grato y alegro una vos siempre le contaste cuentos a tus hijos a tus siempre ¿de cuántos hijos tengo tengo dos hijos Mariano y Diego Diego es el papá de Mariano perdón Diego es el papá de Emma y Mariano el papá de Santiago así que uno muy bien cerquita por lo tanto es que Emma viene los fines de semana y hace pijamada conmigo o la voy a buscar a la escuela cuando los padres trabajan el fin de semana y la llevo a folclore y la llevo a mis trabajos y la llevo a narración porque si me toca ir a narrar un viernes a Glew la tengo que llevar a ella y les voy a contar algo de ese día cuando la primera vez que Emma me acompañó a narrar se portó como una diosa y cuando susurramos Marisa le dice te voy a susurrar Emma ¿quién es? sí le dijo la abuela me susurra y cuando terminó de susurrar le dijo Marisa ¿te puedo susurrar yo? y le susurró una poesía Marisa se quedó encantada y después cuando fuimos al taller en la semana me contó y me dice ¿la inventó o es de ella? no, no esa es de ella pero la que después siguió no tiene problema y te invento en el momento lo que quieras y un día dijo a Marisa vamos venís a susurrar trae a Emma y le digo genial le hago un susurrador y cada vez que voy a susurrar se susurra antes de que se cuenten los cuentos se susurran poesías muy cortitas y muy bajito el susurrador es un tubo largo donde uno susurra muy bajito y en la oreja el otro escucha y me dice pero trae a Emma ¿eh? así que con susurro en mano Emma es la susurradora más chiquitita del sur narra así que en cualquier momento Emma es la narradora más chiquita qué bueno ¿no? esto de susurrar Mónica ¿cómo te sentís? porque una cosa es narrar al público y demás pero esto de susurrar no solamente para los más chicos sino para los más grandes ¿cómo lo toma la gente grande especialmente? los chicos quién sabe como un juego lo toman pero la gente grande se resiste a escuchar esto por el tubo largo ¿qué demuestra la gente? encontrás todo como en botica dirían hay gente grande que te dice que no y hay gente grande que ya ha ido a otro espectáculo sabe lo que es y dice sí, sí susurrame y va y le pide a cada susurradora que susurre y hay otras personas que te dicen ¿qué es? yo le voy a susurrar en el oído muy bajito una poesía corta sí, sí y te pasa lo mismo con los chicos hay nenes que se asustan y entonces prefieren que la mamá escuche primero y después ellos se enganchan y hay nenes que enseguida vienen como dijiste para ellos es un juego si han jugado alguna vez con las gatitas y los hilos con los vasitos y los hilos para ellos les encanta escuchar como si fuera un teléfono descompuesto así que tenemos todo de todas las gamas y los hombres también les encanta sí qué bueno tenemos buena buena qué buena qué buena qué bueno escuchar narraciones de distintas formas está buenísimo sí, sí, sí y cuando terminamos de susurrar entregamos una tarjetita no con lo mismo que susurramos sino con algo a otra poesía que tenemos y lo que siempre te dice la gente a mí me ha pasado así me encanta es mi autor preferido no sabés era lo que necesitaba escuchar y vos decís cómo fue qué magia tiene esto ¿no? porque esa devolución es hermosa eso hay magia se produce es el dar y recibir es así ¿no? exacto Silvi nosotros en psicología social decimos que somos seres de necesidad pero no una necesidad interesada una necesidad egoísta necesitamos contactarnos con el otro conectarnos establecer puentes formar vínculos y en esos vínculos siempre hay como dijiste es vos Silvia unida y vuelta el dar y el recibir y de eso nos nutrimos y cuanto más diferentes sean los otros más nos vamos a nutrir y más nos vamos a necesitar y nos vamos a sentir satisfechos por eso yo decía hoy siempre se aprende se aprende y los que más aprendemos los adultos son de los chicos no solo los chicos chicos sino los chicos los adolescentes tenemos que nutrirnos siempre de gente joven y obvio de pares ir a tomar el cafecito a Leblon o ir a una salidita lo de Mateo esas son mis amigas o a si no a Riviera ahí en Adrogué con mis compañeras de enarquilación o si no a través de un Zoom como ahora ¿no es cierto? en esta charla hay cuentos tan lindas que estamos pasando esto de que el cuento lo pasás por tu cuerpo para poder ¿no? porque esa energía que te fluye a través tuyo y del cuento qué lindo esto de de encontrarte de encontrar esta forma de comunicar ¿no? de ¿qué te sentís vos con la narración que haces Mónica? porque para vos es muy importante yo noto que vos lo sentís que haces mucho y muy bien para el otro mira yo siento tanto con la narración como con el baile como con memoria siento que crezco siento me siento comparo con algo que no tiene nada que ver cuando vas a natación y te zambullís hacia abajo en la pileta tipo buceo o no tanto y empezás a nadar y sentís que el mundo se abre que el mundo es tuyo te relajaste y no existe otra cosa en el mundo bueno con la narración es lo mismo vos Roxana me aconsejabas la otra vez es bueno tener adrenalina es bueno sentirse enerte pero cuando ya estás acá ya lo hiciste ya te zambulliste y es para todos o sea es como que no están todos pero es para todos y yo siento eso que me abro el mundo que me doy que me brindo y esta relación que tenés con Emma con tu nieta debe de ser como un acuerdo entre ustedes como que es capaz que no sé me imagino se mirarán y ya se deben de entender cuando tienen que ir a susurrar o que como como los sentís vos así como abuela increíble porque a ver mi familia yo te decía que éramos familieros cuando éramos chicos las abuelas han marcado tanto a cada una de las generaciones para bien o para mal porque mi bisabuela paterna no materna pero por parte de mi abuelo para mí era un un monstruo era muy severa muy 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 pero después de con ella que yo la vi muy chiquitita y muy poquito tiempo las abuelas y los nietos siempre estuvieron unidos siempre estuvieron compenetrados siempre estuvieron haciendo las cosas juntas mi abuela cocinaba me contaba cuentas en su casa y yo le sacaba las ollas del bajo mesada y caminaba con una olla en cada pie y me subía a la mesa y le bajaba las cosas porque mientras que me contaba historias yo le desarmaba algo con la condición de volverlo todo a armar y ella sabía y me dejaba porque sabía que había un acuerdo entre nosotras que ni siquiera teníamos que ponernos en palabras lo mismo pasaba con mi mamá y mis hijos siendo los dos varones y lo mismo pasó con Emma y conmigo desde el momento que nació yo la puse en mi pecho igual que al padre fue una cosa de decir ya está corazón con corazón no hay nada que nos espere en el mundo y como decís vos es algo que fluye sin palabras y bueno y estamos ahí compenetradas pijamadas salidas desde chiquitas a desayunar paseos nos vamos a la casa del primo y hoy le costó irse porque el papá la vino a buscar porque tenía algo que hacer y dijo ay pero papá la abuela va a hacer una charla yo quiero estar y digo bueno la próxima la próxima en algún otro momento bueno pero por suerte Emma va a poder ver ese video que la estuviste nombrando que la estuvimos nombrando como susurradora como futura narradora y ahora vamos a escuchar a la abuela de Emma narrar un cuento así 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 porque sí te lo digo así así ya está les voy les voy a narrar el primer cuento que narré cuando por Zoom casualmente porque yo también empecé en la cuarentena tuve que narrar así de esta manera espero que me salga mejor que en ese día porque era la primera vez dicen que la primera vez en todo cuesta esperemos que no el escritor Carlos del Río había sido elegido para dirigir el primer congreso latinoamericano de literatura que se iba a llevar a cabo en Chasco Bus esa mañana manejaba por la ruta muy tranquilo porque sabía que el discurso que había hecho para iniciar estaba acorde a dicho ven y que su traje era el mejor que tenía en el placar iba manejando recitando sus letras cuando de pronto aparece en la ruta una mujer haciendo señas que pare Carlos la esquiva como puede y para unos metros más adelante sobre la banquilla saliendo de su estupor levanta la vista y veo un cartel cortado desde la base y de unas huellas de neumáticos en el asfalto que termina en el infinito había salido de su estupor de su asombro pensando que algo trágico había sucedido cuando ella aparece por la ventanilla y le dice que por favor no ayude que la siga que tiene que llegar él quiso invitarla a subir pero ella ya estaba caminando así que arrancó y la siguió y se detuvo cuando ella se detuvo en el borde del barranco quieta mirando hacia abajo y con una mano extendida el escritor bajó se acercó a ella pero cuando estaba por llegar una bruma espesa y blanca la envolvió y desapareció llegó hasta ese lugar y miró hacia abajo efectivamente abajo había un auto rojo brillante mezclado entre las marañas de yuyos verdes miró la ladera era muy escabrosa tenía muchas piedras raíces y era muy profundo pero su instinto le dijo que tenía que morir empezó minuciosamente agarrándose de lo que podía resbaló una vez resbaló otra vez y ¡crac! el pantalón se le había rajado pero no le importó siguió siguió despacio agarrándose de ramas de raíces de donde podría y cuando bajó se preguntó cómo cómo esa mujer había podido hacer para subir hasta la ruta y volver a bajarse semejante la vea la llamó señora señora pero era un total silencio de pronto proveniente del auto se escuchó un llanto de una criatura chiquita se acercó y miró por los vidrios astillados y efectivamente había un bebé de meses en el asiento de atrás trató de abrir la puerta y esta estaba cerrada por dentro probó las otras y todo estaba cerrado por dentro así que rompió el vidrio de adelante se sacó su saco abrazó al nene y fue a rescatar al conductor que yacía sobre el volante al llegar a este tomó su cabeza suavemente y al apoyarla sobre el respaldo del asiento comprobó que era la señora que lo había ido a buscar a la ruta y que estaba muerta pero en su rostro había una señal de tristeza de llanto de dolor no todo lo contrario en su rostro había paz serenidad solo en sus labios morados caía una mueca de cansancio cansancio al que llegó esa mujer que trabajó mucho más allá de las horas humanas muy buena Mónica muy buena muy buena ¿qué cuento más contaste? este cuento se llama En el borde del barranco y es de Jorge Acáme otro escritor nuestro este volvió a ser nuestro y cuando me lo dio Marisa lo leí mil veces Marisa nos hizo un trabajo de crear al personaje crearle una historia de vida al personaje verlo cómo era físicamente cómo era intelectualmente qué sentía dónde iba qué hacía y de bueno la obra en qué lugar y en qué momento se daba y además nos hacía hacer distintas actividades o minicuentos que tenían que ver y anteceder a este personaje cuando yo lo leí digo qué horror qué hago con esto Acáme es un escritor excelente pero escribe en una hojita así el cuento y renglón por renglón se dijo todo y no da lugar para mucho así que todo ese trabajo previo de de Marisa me hizo encontrar lo enriquecedor del cuento de este hombre y adaptarlo obvio adaptarlo y que me encantó y me enamoró porque para mí esa mujer era una madre y no por nada me dijeron mamá gallina en la escuela con mis polluelos de primero y segundo la mamá super mamá de mis hijos cuando adolescente es la rompe mamá pero quién no fue madre y tiene este instinto increíble de trabajar más allá de las horas humanas o de las horas del día así que también me identifique con este cuento y lo hice mío qué lindo qué lindo muy bien muy bueno hoy mirá ¿qué me apareció? ahora ahora hola a todos hola a todas qué lindo que le estamos pasando qué lindo qué lindo vamos a dejar descansar un poquito a Mónica que no tomó un vaso de agua siquiera así que que descanse un poco que tome un poco de agua tranquila yo quiero decir lo que a mí me pareció esta charla cómo se va llevando cómo la van llevando yo noté tres cuentos pero voy a decir que fueron cuatro porque la manera que contó su infancia digo la verdad voy a decir algo me está engañando porque no me dice el autor ni el título del cuento esto es un cuento como lo está contando no realmente le das el sentido que muchas veces no le terminamos de dar a la infancia porque vos dijiste lo que se aprende como que esas cosas que no se olvidan más y lo que se disfruta y que no necesariamente hay que tener de todo para pasarla tan bien me quedo con eso porque está bien los narradores y las narradoras tenemos esta maravillosa posibilidad de de imaginar y hacer imaginar a los demás pero créeme que dije ¿dónde es este cuento? ¿de dónde lo escuché? ¿quién es el escritor? ¿quién es el autor? lo contaste como un cuento realmente me quedé impactado con este esta historia de la infancia ¿no? o ahora que se habla de las infancias de la niñez porque después viene el periodo de bueno ya sabemos adolescencia y todo lo demás pero estos juegos este saltar del techo de tu casa y de pronto aparecer en otro techo o mientras la abuela te iba preparando algo jugando con cada pie con las cacerolas pero con la indicación después de volver a ponerlo todo en su lugar realmente me gusta mucho esa referencia que haces como permanente digamos ¿no? por un lado por otro me quedo con yo creo que es la frase me parece esto de que el cuento ya deja además de ser un puente mejor dicho entre el escritor y el que cuenta fundamentalmente es un puente entre el que cuenta y el oyente parece que es una verdad sí pero está bueno decirlo está bueno decirlo porque para que no se para que no se pierda el encanto este de estar comunicándole al otro algo y lo maravilloso que la verdad que te felicito Mónica esto de de crear un personaje desde la persona real es realmente fenomenal porque después de hacer referencia a una tía o algún pariente o sea no te quedas solamente en que lo haces sino con quién y y esto de la de la soltería y no ser una solterona realmente eh viste no voy a seguir escribiendo la voy a seguir escuchando porque realmente eh me gustó muchísimo porque lo hace muy coloquial muy familiar esto eh viste uno dice uy una psicóloga social ahora seguro que se pone a hablar y no le entendemos un cuerno yo te entendí todo perfectamente bien realmente maravillosa y me quedo también otra cosa que yo vengo sosteniendo hace rato yo no soy docente pero el que lo es no lo deja de ser nunca indudablemente eso no cabe este ninguna duda yo no sé ustedes chicas pero yo quedé encantado la verdad que quedé encantado que hacierto haberte invitado Mónica que hacierto fue realmente 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 una una muy buena decisión seguir trayendo vos que empezaste te fuiste haciendo en pandemia o antes porque ahora hay que preguntar eso viste la pregunta clave antes o después antes había narración aclaro pero claro soy vieja soy de la época no lo digo por eso pero soy más más jovencita empezar así sistemáticamente con aprendizaje por un profesor y eso en el año 21 en plena cuarentena en plena claro el primer año de cuarentena me dediqué a la pintura aproveché que me dedico a trabajar la madera yo todo lo que caía en mis manos lo pintaba portacelulares este mire que bonito hermoso es una de mis de mis creaciones perfecto precioso me fui por poner el celular y en el segundo año se ve que ya no tenía más nada para hacerle porque mis nietos tienen cajas a roguete guarda villitas mesitas santino tiene las cajas de los muñequitos no voy a decir cuál es el regalo del día del niño porque se va a enterar pero hay mano de obra de los abuelos todo para guardar autos para esto el nombre de Emma también lo tiene santino la diferencia que Emma lo quiso dejar acá no llevárselo a la casa y Santi lo tiene en su dormitorio así que a mis amigas alguna amiga por ahí ha recibido un portacelular de regalo pero todavía no me gustó mucho perdón perdón me gustó mucho que dijiste de establecer una relación directa entre el juego y la narración eso también me pareció un momento muy 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 bisagra muy como que espera espera está diciendo algo que como que para para demos la vuelta a ver por dónde va porque juego narración cómo 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 van de la mano cómo cómo se puede ir llevando de la mano y bueno y aparte vos sos este profesor de folclor y me imagino que también tendrán mucho que ver esto de la narración también por supuesto total yo hoy decía por ejemplo inclusive en cuarentena cuando hacíamos videollamada para hacer las clases de folclore claro yo les mandaba preguntas para que averiguaran de determinadas danzas de la teoría y después les contaba el día de la Pachamama les hacía todo el resumen de que era la Pachamama porque era después cada baile de dónde venía por qué fue y hablaba de la guerra sanmartiniana porque todo tiene que ver con todo no hay nada que no se conecte con otra cosa entonces dar un concepto estanco y aislado no tiene sentido y bueno yo soy así bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno antes que se haga más tarde vamos a abrir la galería alguna gente quedó algunos ya se tuvieron que retirar se tuvieron que ir a comer así que vamos a dejarle este aplauso a Mónica porque esto queda grabado como dice la flaca lo bueno que queda el video este y y antes de irnos pegamos una vueltita eh eh ¿qué te pareció Betty? Beatriz Beatriz Esperá vamos a empezar por Beatriz Mirá que casualidad está me pareció muy lindo dale me pareció muy lindo me hizo acordar mucho a mi infancia aunque yo tengo muchos años más que ella pero yo me caí de la higuera y andaba así arriba de los de los árboles y nos caímos con la higuera arriba de un gallinero cuando la gallina ya estaba adentro hicimos un despiole tan grande tan grande eh y sabés donde vivía donde vos fuiste a narrar en la calle Villate Mirá mirá en la calle Villate la vida en Servi esa esquina vi la confitería todo cuando nació antes era Valdío ahí enfrente cuando yo que vivía ahí mirá lo que disparan los cuentos Mónica mirá lo que disparan los cuentos que lindo un día de recuerdos un día de recuerdos de mi calle Villate gracias Betty que linda Betty me alegro mucho me sentí identificada maravilloso gracias me alegro mucho Beatriz muchísimas gracias como yo dije uno los agarra y los suelta es para otros ya no es más mío es nuestro era otra infancia otra infancia completamente distinta andábamos en los potreros gracias Betty linda gracias Betty linda y no te tenés que ir y bueno la verdad que muy interesante la charla y me encantó lo que narró y como narró el último cuento que yo también lo narro es hermoso como lo narró como lo adaptó y me encantó me encantaron todo y tu historia muy interesante muy interesante linda linda charla hoy gracias 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 Beatriz Beatriz Caffaro un saludito para tu profe una sonrisa sí bueno yo nos queremos mucho las dos ella me apoya mucho a mí y bueno y yo también le doy mis consejitos a ella sinceramente es muy buena como profesora pero siempre digo mejor como ser humano y es mucho decir porque es muy buena profesora pero la parte humana que tiene la sobrepasa a la profesora que bueno gracias gracias Beatriz gracias no al contrario al contrario gracias un gusto de haber estado con ustedes gracias gracias te quiero Bea sos un sol de persona gracias Irene Salezky que te pareció activo el silencio perdón obviamente viví un poco soy un poquito más grande que ella pero bueno viví un poco la infancia como la vivió ella no arriba del árbol sino debajo porque armaban cuando podaban los árboles nos juntábamos todos y hacíamos la casita con las ramas y jugábamos adentro con las muñecas y tomábamos el tecito con las muñecas también la verdad que sí como profesora de folclor tengo que decir que la admiro porque es excelente así como la ven o sea el silencio y sigue siendo yo soy maestra también pero bueno ella se impone muy pero muy bien y la verdad que la queremos mucho y es muy humana como dijo Beatriz y realmente siempre está con todas nosotras es una excelente persona y muy buena profesora y bueno yo también le escribo algún cuentito que me gusta se lo paso a ella para ver qué afina qué bueno tener una escritora para vos yo a esta altura de mi vida nunca pensé que iba a poder escribir porque nunca me atrajo demasiado pero bueno en una etapa un poco difícil de mi vida hace poco que perdí no dejes de escribir Irene no dejes de escribir porque los narradores necesitábamos necesitábamos la verdad que sí ahora a Marita Cejas la deben conocer si ustedes están en el tema de literatura ella fue la profesora de literatura de mis hijos y bueno ahora es mi profesora digamos trabajamos en el museo Sempere empecé y la verdad que me enseñó mucho ella también pero bueno a ella algún cuentito que otro que le gusta lo leo a veces en las clases de folklore alguno que me gusta mucho y bueno compartimos entre todas la verdad que gracias Irene muchas gracias un muy lindo todo gracias gracias y lo compartimos René Sarabia que está desde Uruguay ahí René no sé si la tormenta ya pasó pero que nos querés decir un mensajito para este charme de cuentas y para nuestra invitada bueno yo también me acordé yo iba vivía en la ciudad del interior pero cuando venía en verano a Montevideo y a la hora de la siesta con los otros chicos del barrio recorríamos las azoteas y yo después he pensado que tuvimos un accidente sería por eso cierto del ángel de la guardia no era impresionante las cosas que hacíamos jamás hubiera permitido a mis hijos hacer una cosa de esas y cuando vivía en Minas y teníamos una casa con un fondo grande y árboles y nos trepábamos a los árboles también gracias después alguna vez mi padre nos ayudaba a bajar y a mí me encantaba eso gracias gracias y yo disfruté mucho quería decir eso gracias claro que sí muchas gracias chicas que quedan Graciela y Lili saluden por favor sí bueno fue un gusto participar escucharte Moni compartir con todos les agradezco mucho gracias Moni por invitarnos y bueno todos por la convocatoria muy muy lindo muchas gracias a mí me pasó lo mismo que a Daniel cuando escuché narrar que su infancia era un cuento era un cuento y me envolvió gracias Mónica no gracias 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 chiqui qué bueno qué bueno bueno yo ahora lo que noté es como que ella siente se siente feliz cuando está transmitiendo todo esto ¿no? con un cuento y lo hago extensivo cuando da una clase de folclore o cuando ha estado trabaja la memoria con las personas como y el otro día charlábamos con con Mónica y ella hizo el comentario que cuando hacemos todas estas cosas somos como embajadores de la cultura y eso me gustó me gustó bien bien gracias qué bueno Roxy y yo bueno yo me encantó conocer a Mónica este nosotros tenemos esa ese privilegio que tenemos hacemos doblete o sea que el martes ya tuvimos una precharla y me encantó y hoy comprobé lo que dijo que ella da todo lo que sabe no se lo guarda ya sea para sus alumnas de folclore cuando narra cuando susurra cuando está con su con su familia cuando está con sus amigos está buenísimo eso Mónica no no nos guardemos nada demos todo me gustó mucho gracias gracias Mónica cerramos dale muy bien yo cierro con lo que quieras con lo que quieras con un chiquitito yo lo susurro antes de empezar como les dije y me encanta lo voy a hacer en plural es en singular pero lo voy a hacer en plural y dice así yo les propongo a ustedes un abrazo un abrazo fuerte y duradero hasta que todo nos duela al final será mejor que me duela el cuerpo por quererle y no que me duela el alma por extrañarlos abrazo de Julio Cortázar no hermoso 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 cierre no y además que viene bien con los 100 años de Don Julio así que que justo no pero aparte un cierre más otro más como como te sentiste que te pareció Mónica pero tengo una hora y media más para hablar no yo por mí me quedo no tengo problema pero ya no tengo más delivery la comida no la puedo recalentar las mariposas de la panza de Mónica ya no no pero dejémosla dejémosla no hablemos mal nosotros no hablemos mal acá el que quiera venir hay pan y fiambre acá otra cosa no hay de decir moverles a decir por si no se los dije a la entrada que está muy muy agradecida de que me hayan invitado a Rola conocí a través de estas charlas que tuvimos antes a Silvia y a Daniel los conocía de los encuentros en Aoniquén cuenta y me encantaba escucharlos y un buen día fui a saludarlos porque ahí todos nos saludamos con todos y me invitaron y yo medio me quedé digo ¿qué? ¿invitación? sí voy a contar un cuento no no es una invitación especial sos solo vos les dije que sí después me sentí mal porque justo no me di cuenta con tanto tiempo que era justo en el periodo que yo me iba de vacaciones así que no pude hacerlo pero a la larga se dio y acá estoy y les dije en esa oportunidad y en esta soy una narradora chiquitita empecé recién y al lado de todos los grandes dije yo voy a ir y bueno pero ustedes me alentaron me dieron fuerza y acá estoy creo que no dormí dos noches tratando de saber qué iba a hacer pero bueno acá estoy agradecida a los tres por haberme invitado por confiar en mí y a toda la gente que me escuchó que las escuché el miércoles que estuve a la noche que pude entrar y me encantó escucharlas me encantó el programa también y bueno y esta oportunidad es es siempre un seguí adelante si pudiste es esto si ellos estuvieron en tu vida y te dieron esto seguí adelante vas por buen camino mejoralo todo lo que pueda pero seguí seguí adelante bien Mónica yo les quiero decir antes de despedirme el cierre es de Mónica pero tiene que ver con lo que dijo Mónica a mí siempre me preguntan che ¿cuándo vas a invitar a fulano a mengana o a sultano? que son los popes los conocidos los que van a todos los programas y si hago eso tengo programa de acá hasta fin de año asegurado listo ya está pero lo otro lo otro los que estamos peleando ahí en la segunda línea los que empezaron en la pandemia ¿y cuándo tienen su momento? ¿cuándo les toca? ¿qué tienen que ser? grandes grandes extraordinarios por ahí en ese momento ni cinco de bolas me dan cuando lleguen a ese límite por ahí pero en este en este en este andar en este andar está bueno escuchar voces nuevas que la vienen que la vienen remando porque porque Mónica no es una improvisada no no yo la he escuchado contar en Abiniquén y no es una improvisada pero hay que remar y en dulce de leche a veces dulce de leche viene de repostería entonces este espacio a mí me dicen gracias no gracias a ustedes que participan esos dos días que de golpe estás con ese temor ese miedo no miedo no esos nervios hacen al programa por eso yo digo que en la semana las chicas te llaman se hace una videollamada porque la contada no empieza hoy la contada empezó desde el momento que se convoca a la persona ahí empieza la contada y hoy termina hoy se cierta quiero decir esto para todos aquellos que me dicen che cuando va fulano y cuando va ya verán vendrán en su momento pero para mí es mucho más rico empezar a escuchar voces nuevas voces que digan algo distinto diferente como esto de la mezcla del juego y la narración yo no se lo escuché decir a muchos esto que dijo hoy Mónica entonces yo hoy me voy contento me voy rico aprendí un montón de cosas y mirá que llevo años en esto pero siempre aprendemos o no René René Sabadeo que estoy acá gracias Mónica un beso gigante gracias a todas nos vemos el sábado que viene chau hasta el sábado chau gracias 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 por esto gracias gracias chicas gracias gracias muchas gracias vamos a ayudar a salir a Betty que siempre se me queda ahí a ver un poquito Betty gracias 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 a ti